No sé si me reconozcan. ¿Vecime? Yo soy Juanito. ¿El chiquitito? El que decía Ana. El que decía Ana. Igual que hace 45 años, Juan abrazó y se dejó abrazar por su nana. Ahora ella es un poco más chiquitita, yo muy grande y es como lo mismo pero al revés. Es un reencuentro que emociona a Ana una y otra vez y que le trae muchos recuerdos. No, 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 no. Qué cariñoso era. Él era un bebé de seis meses cuando llegó, junto a sus dos hermanos y sus padres misioneros, de su Suecia natal a Bolivia. Allí recibió el cuidado amoroso de esta niñera, que había enviudado y dado a sus propias hijas en adopción cuando sufrió una grave enfermedad. Entonces este niño cuando llegó me cuidó mi corazón, lo que me faltaba. A los seis años, Juan y su familia volvieron a Suecia y más tarde se erradicaron en España, desde donde casi cinco décadas después, él empezó a buscar a su nana. Yo quería honrar a Ana, quería agradecerla y por alguna razón esto a lo mejor ha entrado en el corazón de muchas personas. Después de localizar al hijo de Ana a través de las redes sociales, coordinó con él una visita sorpresa al remoto pueblito donde ella vive. El video del reencuentro se hizo viral y hoy día lo revivió a través de una videollamada. ¡Te echo de menos, Ana! ¡Yo también! ¡Te echo de menos! Juanito, sigue adelante, aquí tienes una mamá espiritual, seguiré orando por ti. En España, donde vive con sus hijos, Juan ya tiene planes. Esto va a seguir, esto va a seguir y ya es como, ya tengo mi nana otra vez en mi vida. Y más sorpresas para su querida Ana. ¡Qué belleza de historia! Juan es pastor y su nana se puso pues muy contenta al saber este hecho porque dice que cuando él era pequeño, ella le pedía a Dios que lo guiara en el camino de la fe. Pero esta historia va a continuar porque Juan le prometió a su nana, Ana, que buscara a sus hijas biológicas dadas en adopción hace más de cuatro décadas. Es increíble esta historia porque también visibiliza ese oficio durante décadas, no en todos los casos, pero en la gran mayoría son mujeres que se entregan a familias que no están bien pagadas, que no tienen las mejores condiciones de trabajo y que desafortunadamente luego son corridas, pero que forman familias, que como decían, se vuelven madres. Claro, yo tuve una nana, porque mi mamá trabajaba muchísimo, una nana mexicana, se llamaba, o se llama Gina, que la quiero con todo mi corazón y también fue parte de esa formación de la vida. Así que sin duda son una parte elemental para nosotros que tenemos la oportunidad de tener una nana, una segunda mamá.